Jengo Flow y Julio Volte, papi, la voz de la calle. Keko Music. Yeah, Real G4A, baby. Con bandidades, papi. Keko Music. Con el cortaje. Yeah. Oh, shit. El Real G4A está live. Ja, ja. Yeah. Keko. Tamo ready. Ja, ja. Pa' to' lo que hablan mierda. Martillo se va todo el que tropiece. Cristales volando cuando el bochinche comience. ¿Quién me activo volvió la bestia al portal? Oye. ¿Quién me activo por la herramienta de qué? Una película acabó, no guíe de bichote. No me explota el revoluta, la candela y todo el mundo se pone. En la raya el fuego es donde se separan todos los ojos. De aquí pa' allá va la pesa, ya sabemos dónde te cortan. La derecha, te corta a la izquierda. Están hablando mierda y de frente me saludan. Nunca pongo en duda, me caí en mi ranking. Arranca pa'l carajo hasta que un país te sacuda en la boca. Más crímenes violentos en PR y subió la cifra. Fue gente como tú que lo que trae son mala vibra. Buscarte un rafagazo es como ganarte una rifa. Te salió el numerito, la muerte llega y no avisa. Nosotros somos de los que no apoyamos el abuso. Pero si en guerra les disparo, los puyos los cruzo donde quiera. Pregunta a quién manda en la carretera. Ni los fló martillos, Julio Huertio, bellaquera. Se van de paseo cuando detonan el escarceo. Si no están en el pique, sabe que se pueden quedar. Si los engaños en la mira, sabe que son hombres muertos. Se muere en la raya, el que nos venga con inmenso. Sácate un taladro, enganchale el peine, dale tira. Pa' pagar la consecuencia, la mierda no respira. Tengo flow con el voltaje, tírate el fuego, no amarre. Tú quieres la guerra, toma cabrón pa' que te agarre. De nadie nos dejamos, te la busca, te damos. Nos relajamos ni cobramos, si nos cuca pa' allá vamos. Legislamo y te ganamos, sigo martillando el beat. Seguro que hagas pelo si me pongo pa' ti. Camina en baja, loco nos tira más indirecta. Tiene cojones, habla de fronte si el piquete te molesta. Los ultravioleta, de uno los detecta y recuerda. Los que hablan mierda, a muerto, a pesta. Papo y en la derecha, están hablando mierda. Y de frente me saludan, nunca pongo en duda. Nunca hay en mi ranking, arranquen pa' el carabón. Te cumple y te sacuda. La derecha, voy a cortar la izquierda. No hay, créeme. Bien con flow, Real G4Life, baby. DJ Jonathan, que te enderece, ¿oíste? Tú decides, más na'. Y ahora, hacer querella. Real G4Life. Pa' que aguanten. ¿Qué pasó? La calle estudia. Bueno, si estudia, es un ratito y prestar. ¿Cómo me va? Tranquilo, tranquilo, que todo el mundo esperaba. Julio Vuelta y el chamaco, con Jengo Flow. Andamos con el Pune. Keko Music. Keko Music. Keko Music. Gracias por ver el video.